Señores, tengo el gusto de dedicarle esto a un amigo, yo me creo que es hermano mío y el mejor artista que ha dado España, no Utrera, Enrique Botoya. No te disona, no te disona, pero como te semano, bocadito te vio tirar. No te disona, no te disona, no te disona. No te disona, no te disona, no te disona, no te disona. No te disona, no te disona, no te disona, no te disona. No te disona, 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 no te dis Y es un desierto de arena, pena, que no sabe a contigo, que es pena, que es pena, que es pena, que es pena. Ay, esta noche me mudó, me llevo un chiste. Que morate, que morate, que morate. Y es que quita darla que te quita, venir a todo este resulting. Antonio, que te quiero. Ay, que te quiero, ay, tú lo dime a la cosa. Ay, porque te � Siempre ha salido, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!